Y atención, que le voy a contar los cuatro planes que tiene la derecha en el Senado para paralizar la ley de amnistía. Atención a los cuatro vías que propone el Partido Popular para poder paralizar la ley de amnistía en el Senado Español. Algo que no se esperaba Sánchez. Atención a esta noticia. Hay que recordarles que hay dos fórmulas de tramitar la ley. Si es de urgencia, habría 20 días. Si es ordinaria, serían dos meses. La primera fórmula que autorizaría el partido de Feijó. La primera fórmula sería, sobre todo, la de plantarse. La directamente plantarse. Y plantear una duda constitucional y no tramitar esa ley hasta que el Tribunal Constitucional dijera que es constitucional o no. Esa sería la primera. Esto no se ha hecho nunca, amigos. Pero es lo que tendría que hacer. Plantarse. Retratarse. Directamente retratarse Sánchez. Retratar a Sánchez ante la opinión pública y retratar al señor Pumpido ante todo el mundo. Esto, pues lo plantea una parte del partido. Veremos si lo hace o no. Hay otra fórmula para que pueden actuar o para alargar la famosa ley de amnistía. Directamente el cambio implicaría eliminar las limitaciones de plazos tradicionales. Según el artículo 196, la mayoría del Senado podría cambiar su plazo y, por lo tanto, alargarle todavía más. Tienen una tercera opción. Esa tercera opción es encadenar prórroga frente a la urgencia. O sea, negar directamente la urgencia y hacerse según los tiempos ordinarios y, aparte, alargarla por medio de sucesivas enmiendas a la misma para, de alguna forma, poner el mayor obstáculo posible. Y luego ya habría una última opción, que es atrasarla una semana o dos semanas. Que esa sería una opción que, lógicamente, esperemos que no la tomen. Pero en estos momentos, amigos, en estos momentos, la situación tiene que ser de resistencia cívica y utilizar todas las fórmulas que nos da la ley para parar lo máximo posible esta ley de amnistía. Además, lo que se piensa es recursos urgentes al Tribunal de Estrasburgo, directamente a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esta ley podría estar vulnerando algún artículo del Tratado de la Unión. Y ya lo hemos dicho antes. La Unión Europea se ha metido en cuestiones, por ejemplo, como la ley de amnistía en Rumanía. A la Unión Europea, ojo, y a von der Leyen, ya le han dicho también, el Partido Popular Europeo, que no están muy contentos con ella y que ya, seguramente, que no le den su apoyo para posteriores renovaciones. Y esta es la situación. Paralizar la anamnistía todo lo posible, hacer un recurso también ante los tribunales europeos y, de alguna forma, que esto sea un escándalo internacional donde se retrate Sánchez ante sus socios de gobierno. Ante unos socios, amigos, que están dando un golpe de Estado, ante unos socios que nos han traído el golpe de Estado de Cataluña y lo están trasladando a toda España, que es lo que quiso en su momento Pablo Iglesias, va a traer lo del País Vasco y Cataluña, la guerra callejera a las calles, pero ahora ya no hace falta porque están gobernando, traer el golpe de Estado al conjunto de España, eso es lo que están haciendo. Por lo tanto, la situación es muy crítica, la situación es muy difícil y la situación implica ir a por todas. No es el momento ni de tibios ni de cobardes y, por supuesto, es el momento de la nación. Solo la nación será capaz de acabar con el traidor de la Moncloa. Y recuerden que no les engañe el traidor de la Moncloa, que no, que no da la amnistía para defender España, que no. Bueno, recuerden que la verdadera libertad, amigos, consiste en estar bien informados.